Primer día de cole chicos, miran nuestro cole. ¡Hala! ¡Qué ilusión! ¡Sí! ¡Sí! Venga, ¿nos ponemos en nuestra chica? ¡Sí! ¡Yo están! ¡Yo están! Voy a sacar mis hijos. ¡Y yo! Que raro que no haya venido el peor rojo. Estaré llegando tarde. ¡Buenos días niños! ¡Buenos días niños! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Cómo han ido las vacaciones? ¡Genial! ¿Sí? ¿Habéis estado mucho en la plaza? ¡Y en la piscina también! ¡Qué maravilla! He estudiado mucho para este curso. ¿Has estado estudiando para que cuando venga el curso podamos verlo bien? ¡Sacad los libros por favor! ¿Este? ¡Este! ¡Este! ¡Muy bien! ¡Este vamos a repasar el año anterior para ver cómo empezamos este! ¿Vale? ¡Abrirlo en la página 8! ¡Por favor! Vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Vale? Que es el primero de aquí. Aquí tenéis. Y lo vais a solucionar muy fácil. Ya veréis cómo tenéis ningún problema para hacerlo. ¿Vale? La forma si alguien tiene alguna duda también se puede preguntar. ¿Vale? Elvira tiene 8 años. Y Tania tiene 4. Viaja en América cada 3 años. ¿Cuántos años tendrán en los próximos viajes? No se puede ni decir la respuesta ni copiarla. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, Aranchita! ¡Muy bien! ¿Y tú vas a ver cómo va? ¿Sí? ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¿Cómo se nota? Ya habéis estado repasando todo el verano, ¿eh? ¡Ya he terminado! ¡Sí! ¡A ver! ¡Está muy bien, Aranchita! ¿Lo has hecho? ¡Perfecto! Bueno, entonces ahora lo vamos a resolver en la pizarra. 8 y 4 empezaba, ¿no? Sí. Pues ahora son 8 y 3 o 11. 4 y 3, 7. Hasta el momento los tengo todos bien. ¿Y yo? Un voluntario para una pregunta. ¿Cuál de estas dos es del vida? Por ejemplo, ¿sabes? Aquí tenemos dos. ¿No? ¿No? Ya sé cuál es. ¿Cuál? La de arriba es del vídeo y la de abajo es de Tania. ¡Muy bien! ¡Ya he acabado! ¡Mira que te ha salido! Con el tema del bocadillo. ¿Qué? Ahora, en 10 minutitos os coméis un bocadillo a gustito y después vendrá la señorita de Sociales a dar a la clase, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, guapo! ¡Legliado! ¡Bravo! ¡Hola, chicos! Que tenemos unos 10 minutos para el almuerzo. ¡Sí! ¡También es una hamburguesa! ¡Rico! ¡También es una hamburguesa! ¡Ostras! ¡Mi bocadillo es de pavo! ¡Ostras! ¡El miel de verduras! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Riquísimo! ¡Sí! ¡Los tenemos un hamburguesa! ¡Uy! ¡Qué morguita! ¡Le voy a ponerle dos anillos! ¡Era! ¡Es cebolla! ¡Es cebolla! ¡Por eso se me quitamos lo mismo! Oye, dibujamos! ¡Vale! Y yo también Y mientras me lo están viendo A mí es mi amor ¿Dónde hago esto? Mira mi librecita Tiene pegatinas Y la mía también Ya he terminado Voy a dibujar Yo también Voy a dibujar Buenos días Buenos días Qué alegría verlos de nuevo por aquí ¿Qué tal las vacaciones, chicos? ¿Cómo ha ido? Muy bien ¿Bien? Bueno, ¿estás preparado para la primer clase? Sí De sociales Mira lo que tenemos aquí ¿Quién sabe qué es esto? Un mapa Un mapa mundi Tenemos aquí el mundo entero Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy Va a ser Para comenzar Un repaso de lo que habéis aprendido El año anterior A ver si Tenemos las bases claras Para comenzar con este curso ¿Vale? Vamos a ver Dónde están Los países ¿Vale? Entonces Yo les voy a indicar Pues vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo ¿Dónde está China? Y entonces el que se levanta Y el que le toque decir Dónde está China Me dice Está aquí ¿Lo veis? Pues Vamos a ver Vamos a empezar por Ainhoa ¿Me vas a decir dónde está Australia? Aquí Muy bien, Ainhoa Muy bien Pues Arantxa Vente, Vente Vamos a ver De Estados Unidos Un popo Bueno ¿Y qué más tienes ganas de repasar hoy? Contarme A ver Álvaro Ciencias sociales ¿Más ciencias sociales? Yo quiero los países ¿Más países? Sí Sí, más países Sí, más países Bueno ¿Qué os parece si hacemos Un país más cada uno O una ciudad Y luego Hacemos un dictado Sí Rubén Vamos allá Te toca decirme Dónde está España Qué fácil Es muy fácil Te doy una pista Es rosa Lo encontré Muy bien, Rubén Álvaro Vamos allá Vamos a ver dónde está Arabia Saudita A ver Oye A la primera Perfecto A ver, Arantxa Te toca Te voy a decir India Vamos allá Aquí Perfecto, Arantxa Muy bien Ahora falta Ainhoa Ven aquí Ainhoa Y vamos a decir Dónde está Rusia ¿De acuerdo? Rusia Oye Genial Oye Ese baile está de moda ¿No, Álvaro? Swiss ¿Se llama Swiss ¿Preparado para el dictado? Yes 500 Lo vamos a poner en números Ainhoa No en letras 500 Así se escribe A ver quién lo ha puesto mal Y quién lo ha puesto bien Yo, genial 500 5 ¿Lo tenéis? 1.428 A ver Es fácil, ¿no? 1, 4, 2, 8 Pues ahora vamos a complicar un poquito más ¿Vale? No Vamos a decir 10.620 Vale A ver ¿Qué te pasa Ainhoa? Te ha faltado un número, ¿verdad? Bueno y ahora vamos a hacer otro número más largo A ver si lo salimos Oh, diga 1.640 1.640 Uy, qué cara Arantxa Parece que hubieras visto un fantasma Vamos a ponerlo 1.640 640 ¿Qué más querés hacer hoy? ¿Qué os apetece? ¿Ya no terminar el recado? Pues yo creo que sí Dibujo Ah, pues eso me gusta El mejor momento de nuestras vacaciones ¿Qué os parece? Vale ¿Vale? Pues a dibujar todo el mundo Venga Yo estoy teniendo un genial momento con Muchos amigos míos Ah, muy bien Cuando fuimos a ver la película de Transilvania Ay, qué chula Estás en película Bendita Yo la he visto Sí Sí Yo la he visto Bueno, pues hasta aquí el día de cole, ¿verdad? Lo hemos pasado genial el primer día Si queréis más vídeos de cole Nos dejáis en los comentarios Y haremos más ¿Qué os parece, chicos? Bye Y bueno, ya nos despedimos Adiós Adiós Adiós